Buenas, bienvenidos a soñarcon.online. Bien, en este nuevo podcast me toca hablar sobre soñar con gitanos. Los sueños con gitanos pueden interpretarse de dos formas. La primera es la positiva, relacionada a los cambios y a la buena fortuna, y la segunda es negativa, vinculada en la tradición y la pérdida. Todo depende de lo que suceda con esta persona dentro del sueño. Asimismo, cuando soñamos con esta cultura es porque manifestamos un deseo reprimido de libertad, lejos de las responsabilidades y obligaciones de la vida profesional o personal. Este tipo de interpretación se refuerza con nuestra propia personalidad, con características fuertes y determinadas. El sueño donde aparece uno o más gitanos es bastante versátil y muy poco común, por lo que su simbología es más que diversa y depende más de los detalles que cualquier otro tipo de sueños. Bien, ¿qué significa soñar con gitanas que te hablan? Bien, cuando soñamos con un gitano que nos habla, esto se interpreta con cosas relacionadas con el futuro, ya sea por cambios que debemos hacer o por cosas que debemos descubrir próximamente. Esto está relacionado profundamente con una de las tareas del gitano, que es leer el futuro. Ahora bien, si en el sueño la persona nos está hablando sobre la lectura de nuestra mano, puede significar dos cosas diferentes. Por un lado, es un pronóstico de problemas, ya sea con nuestra salud o en casa, y por el otro, puede significar traición o desconfianza sobre nosotros. Bien, ¿qué pasa ahora si soñamos con una boda gitanas? ¿Qué significa? Bien, se sabe que las bodas gitanas están llenas de tradiciones y su cultura es muy llamativa, totalmente diferente a las bodas tradicionales de la ciudad. En relación a este sueño, puede interpretarse como que tenemos un sinfín de sentimientos dentro de nosotros en ese momento, luchando todos por ser expresados. Los significados no terminan aquí, ya que también pueden indicar la manifestación del miedo al rechazo, independientemente de cuál sea el motivo. Sin embargo, este miedo está fuertemente relacionado a cosas del pasado sobre acciones o experiencias negativas que no deseamos que sean descubiertas en el presente. Bien, y para terminar, ¿cuál es la interpretación de soñar con gitanos que te roban? Bueno, los gitanos y las estafas están muy vinculadas, independientemente de que sean algo comprobado o no, por lo que soñar con un gitano que nos roba dinero o una pertenencia es bastante común. La interpretación de este sueño nos muestra que tenemos temor de perder a alguien querido o de ser traicionados. Este sueño también está relacionado con el engaño, ya que en la negociación con el gitano este puede decirnos lo que necesitamos escuchar solamente, sin importar que esto sea una realidad. Al final terminaremos perdiendo algo más valioso que el dinero, la esperanza. En muchas ocasiones la interpretación de soñar con gitanos depende mucho de lo que pensamos sobre su cultura, sobre todo con la discriminación que estas personas viven. No obstante, este tipo de cosas no deben ser transportados a nuestros sueños, ya que será una influencia que nos hará interpretar erróneamente la experiencia onírica. Bien, ya he visto los diferentes significados que tiene soñar con gitanos, unos muy buenos y otros muy malos. Me gustaría saber si te ha pasado. Pasa tu comentario para buscarle una interpretación. Suscríbete para estar atento a todos los podcasts que subimos cada semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.